Bueno muchachos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Esta vez va a ser un Q&A, un Questions and Answers. Voy a estar respondiendo todas las preguntas que me hicieron en un post que hice en YouTube hace unos días. Hubo muchas preguntas, escogí las mejores o las que me parecieran más interesantes. Nos vamos a hablar aquí sobre qué cámara recomiendo o sobre qué te parece este equipo en específico porque ya he hecho videos sobre eso. Y la idea es evolucionar y que todo sea más general para que todos podamos aprender y sacarle el mejor provecho a este video. Entonces, empecemos. J. Esteban Berrío pregunta, Leo, un saludo. Me pregunta, ¿cómo hacer que alguien que no es modelo se sienta como uno y fluya en una sesión de fotos? Esta es una muy buena pregunta. La respuesta es simple. Crea una conexión o crea un vínculo con esa persona. Hacerlo no es muy difícil. Simplemente tienes que aprender a leer a esa persona, saber cuáles son sus cualidades y destacarlas durante la sesión o antes de ella. Antes de la sesión puedes establecer una conversación normal, hablar de ti, abrirte. La idea no es que tú conozcas a esa persona como tal. La idea es que esa persona te conozca a ti y se sienta en confianza. Si notas que esa persona tiene algún complejo, por ejemplo, no le gusta su cabello, puedes decirle durante la sesión que su cabello es muy bonito. Si no le gustan sus ojos, por ejemplo, y tú lo notas, puedes decirle que tiene unos ojos muy bonitos. Cosas así. Siempre tratar de hacer algo que esa persona no se espere para poder ganar su atención y ganar su confianza. Y cada vez que tomes una foto así no te guste la foto o así la foto no esté bien, mírala y di que vas muy bien. Vamos muy bien. Siempre mirando a la cámara. Siempre tomas la foto, miras a la cámara, perfecto, vamos a hacer más. Y sigues, y sigues, y sigues hasta que logres conseguir esos shots que quieres. Eliezer Díaz pregunta ¿Qué hacer para evitar que te roben la cámara? Bueno, eso depende mucho del país donde vives porque si vives en Canadá no vas a tener ningún problema. Pero si vives en Colombia o en Venezuela o en Argentina puede que tengas algún problema. Si vas a hacer fotos en la calle, ve con amigos. Siempre ve acompañado con uno o dos amigos. Eso no garantiza que no te vayan a robar, pero disminuye muchísimo las posibilidades. Si en tu país es permitido, o bueno, si no lo es también a quien le importa, lleva objetos de defensa personal. Por ejemplo, un gas pimienta. Es bastante útil, creo que es legal en todas partes. También puedes llevar un taser o cualquier otro tipo de arma. De todas formas, si a ti te van a asaltar y están armados, tú no puedes dejar que cualquier idiota venga y atente contra tu vida. Entonces, ármate también. Aquí lo más importante en estos casos es la vida. Lo segundo más importante es el equipo que tengas. Entonces, siempre ten precaución. Revisa a qué barrio vas o a qué lugar de la ciudad donde estés vas y ve acompañado si es necesario. Paprika, esa es una de mis películas favoritas, pregunta, ¿crees que los teléfonos van a terminar liquidando la profesión de fotógrafo? Definitivamente no va a ocurrir. Puede ocurrir que los teléfonos terminen liquidando las cámaras DSLR. En algún momento de la historia es muy probable que los teléfonos tengan igual o mayor calidad que una cámara reflex o que una cámara mirrorless. Dudo mucho que tengan la calidad de una cámara de cine, pero de todas formas podrían utilizarse para hacer cine en Hollywood o en esas grandes productoras. Las herramientas no reemplazan al profesional en estos casos. Es como decir que un pincel va a liquidar la profesión de la pintura. O sea, eso no es posible. Es una herramienta más. Los fotógrafos van a seguir existiendo, ya sea con cámara o con teléfono celular. Kevin Carrera pregunta, ¿Poner o no poner logos a las fotos en Instagram y por qué? Saludos. Kevin, a mí me parece de muy mal gusto poner logos o marcas de agua en cualquier foto, en cualquier plataforma. Si tú quieres proteger tus fotos, hay otras opciones. Por ejemplo, colocando en tu cámara información de derechos de autor. Todas las cámaras de hoy en día te permiten ir a las opciones de sistema y cambiar el copyright o agregarle copyright. Y si utilizas programas de revelado, también puedes colocar ahí información en los metadatos de la foto. Eso se llama Etsy. Colocas la información de tu nombre y tu lugar de residencia, por ejemplo, y pues ya estás protegiendo tu foto. Pero colocar marcas de agua es algo que me parece que daña las fotos. Estorba en la gran mayoría de los casos. La pongas donde la pongas es un pedazo de basura en la foto. Es algo que molesta. Es como una piedra en el zapato. Molesta. Bueno, esa es mi opinión. Hay quienes les encantará. De todas formas, si pones una marca de agua en una foto o un logo, es extremadamente fácil quitarlo. Voy a poner esto un poquito más acá. Flavio Algace pregunta. ¿Cubrirías un evento sacando fotos con tu celular? Si voy contratado como un profesional, debo llevar herramientas de un profesional. Un celular no es una herramienta profesional. Además, los eventos necesitan focales grandes también, focales largas, como 70 o 200 milímetros. Un celular no tiene zoom óptico. Los celulares tienen un zoom digital. Ese zoom digital hace que la foto se vea muy pincelada al final y se ve terrible. Aún así, hay muy buenos celulares. Y si yo voy al evento y no voy contratado como fotógrafo profesional, sí usaría el teléfono para cubrirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Rick Díaz pregunta. ¿PPI recomendable o necesario para imprimir una foto dependiendo de la cámara? Saludos. Para los que no saben, PPI significa píxeles por pulgada. En inglés eso es píxeles per inch. Entonces, la respuesta es 300. 300 píxeles por pulgada. Esa es la resolución de la gran mayoría de papeles fotográficos que existen. Entonces, 300 píxeles por pulgada y tu foto te quedará bien bonita, bien impresa. Ten en cuenta también que tienes que ver en qué espacio de color imprime la impresora que vayas a utilizar. Si en sRGB o en CMYK. Entonces, ten también eso en cuenta. Oliver de Gracia pregunta. ¿En qué fotógrafos te has inspirado? Me encantan tus videos y tus fotos. Bueno, Oliver, yo me he inspirado muchísimo en unos cuatro fotógrafos. El primero es el joven Joy Lawrence. Él es canadiense. Hace fotografía en lugares donde nunca se había hecho fotos. Ha hecho fotos de tribus indígenas que antes eran desconocidas. E incluso ha hecho fotografía y retratos de guerra que se exponen en New York, en París, en Londres, en muchos lugares. Y a pesar de su corta edad es un fotógrafo de muchísimo renombre y es alguien que respeto muchísimo. Mi segundo fotógrafo que me ha inspirado es Miss Aniela. Ella es de UK. Hace fotografía de moda con fuertes influencias de pintores surrealistas. Sus fotos son bastante poderosas en cuanto al color, contraste y a la creatividad que le pone a cada una. Juega muchísimo con los vestidos y con el maquillaje. La tercera definitivamente sería Alessia Sinclair. Ella es australiana y digamos que también cae en la misma categoría de Miss Aniela. Fotografía muy elaborada con un diseño de producción bastante, bastante producido, bastante fuerte. Y otro fotógrafo que fuertemente me ha influenciado, que me ha motivado muchísimo, diría que Oprisco. Él es ruso y saca las fotos de sus sueños. Digamos, eso sí es surrealismo. Surrealismo va muy de la mano con los sueños. Entonces, él hace unas obras de arte increíbles en los que utiliza al ser humano como un pequeño constructor de paisajes o de mundos que no tenemos aquí realmente. Aunque él se basa en lo que existe, porque siempre tiene que haber una base. Entonces, Oprisco es mi cuarto fotógrafo que me ha inspirado muchísimo. Rick vuelve a preguntar. Iba a escoger uno por persona, pero se me voló esta. Algo que me han dicho los maestros a la hora de unas fotos. Unos dicen que es correcto derechear el histograma, otros dicen que no. ¿Qué sería lo mejor? Saludos. Bueno, los maestros que te dijeron que no es correcto derechear el histograma es seguramente porque se han quedado en la época analógica de la fotografía. Esta es una respuesta que requiere una explicación matemática. Derechear el histograma, para los que no saben, se refiere a tratar de colocar toda la información de tonos en la parte derecha del histograma. El histograma te muestra toda la información tonal, desde el negro más oscuro hasta el blanco más brillante. En las partes más brillantes hay más información. Cada sección del histograma tiene más información a medida que aumenta el brillo en la foto. Si tú tienes una foto muy oscura, toda la información va a estar en la parte izquierda del histograma. Si tú tienes una foto muy brillante, va a estar en la parte derecha. Pero como en la derecha hay más información, se te hace más fácil a ti, en edición, tirar hacia las partes oscuras y vas a tener un rango dinámico mucho mejor. Porque la información en el histograma va así. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 y así. Entonces, mientras más brillante la foto, más información va a tener. Eso sí, siempre procura no salirte de los límites del histograma porque ahí ya entras a tener una foto estallada y eso ya es información que no se puede recuperar. Entonces la respuesta es sí. Derechear el histograma es lo mejor que puedes hacer con tus fotos cuando estás utilizando una cámara digital. Tecnodroy and Photography pregunta. Tenemos un modelo cliente con vitiligo en la cara. ¿Qué procede? Maquillaje, así como la persona es, Photoshop, algún consejo. Eso te lo voy a responder con esta foto. Ella es una modelo con vitiligo muy, muy, muy famosa y bastante cara. Muy cotizada. La respuesta es así como la persona es. Eso hace parte de ella. Eso hace parte de su esencia y también la convierte en un personaje. El vitiligo es algo que cambia la vida de las personas. Eso hace parte de su historia. Si tú vas a hacer un retrato de una persona que ha tenido una vida con algo como eso, pues es mejor que la foto refleje su alma, su personalidad, quién es y qué lo ha hecho así, qué lo ha influenciado. No es nada de que avergonzarse ni tampoco es feo fotográficamente. Al contrario, me parece que es algo que llama muchísimo la atención y le da mucho más poder a las fotos. Y PWN pregunta, ¿te sentiste frustrado en la fotografía al empezar o sentías que tus fotos no eran buenas? Nunca sentí que mis fotos eran malas. Todo lo contrario. Mucha gente me dijo que mis fotos eran buenas y yo por eso decidí seguir el camino. Tampoco me sentí frustrado porque cuando yo empecé yo no sabía todo lo que había. Entonces, si tú no conoces de qué te estás perdiendo, pues no sufres. Yo estuve casi un año haciendo fotografía de forma empírica, sin estudiar nada, hasta que dije, bueno, creo que quiero ser asistente de mi antiguo profesor de fotografía, que es Luis Guillermo Martínez Memo. Y él me dijo, tú no puedes ser mi asistente. Tú no sabes un culo de fotografía. Entonces, él me retó a unas preguntas. Yo acepté el reto y me corchó en todas. No pude responder ninguna. Me di cuenta que era, que no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo y él me tomó como discípulo. Entonces, ahí sí comencé mi proceso de estudiar. Y hubo momentos en los que definitivamente me sentí como, no tengo esto. Pero cuando tú no tienes algo y estás limitado en tus recursos, tú buscas qué puede reemplazar ese recurso. Y eso te da muchísima más experiencia porque no vas a depender de tener algo para poder hacer lo que quieres hacer. Entonces, no, nunca me he sentido frustrado y tampoco sentí que mis fotos eran malas nunca. Además, cuando empecé yo era una persona bastante arrogante y siempre decía que mi trabajo era el mejor de todos. Uno se equivoca bastante cuando empieza. Carlos Medina pregunta, ¿cómo inspirarte cuando se te acaban las ideas? Hice un video sobre eso. Puedes verlo, te lo voy a dejar por acá. Y básicamente es pensar en cómo te estás sintiendo en el momento. Busca un tema. Por ejemplo, puede ser un tema, puede ser un color. Piensa en un color azul. ¿Qué puedes hacer con ese color? Entonces, de ahí puedes sacar muchísimas ideas. Mira qué cosas azules hay en la naturaleza. Mira qué cosas no son azules. ¿Cómo se vería si fueran azules? Por ejemplo, ¿cómo puedes utilizar la luz azul? Esa que está ahí es una luz azul. ¿Cómo colorea el azul el ambiente? Todo eso. Entonces, simplemente piensa en un tema o algo que te guste y trabájalo desde ahí. Brandon Ortiz pregunta, ¿por qué ahora todas las fotos son como neones tipo Brandon Wuffell? O también usan demasiado el Orange Steel. El Orange Steel se usa desde hace muchísimo tiempo en el cine. Porque es una de las combinaciones de colores más agradables que existe. Además, que es bastante natural. Uno la encuentra mucho en la vida real. Brandon es un excelente fotógrafo. Y él no inventó la técnica de los neones. Él solo la popularizó. Hace mucho tiempo ya se hacían cosas así. Y desde antes se utilizaba iluminación. No eran de neones, por ejemplo, pero de velas. Y es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el instrumento que te está iluminando. Eso se llama tendencia. La gente cuando no tiene mucha creatividad o cuando está buscando inspiración o cuando está buscando su estilo, sigue las tendencias. Y Instagram ha hecho que las tendencias se viralicen demasiado. Todos se hacen fotos con luces de Navidad. Todos hacen fotos con esa espiral hacia la cámara. Todos hacen fotos de un montón de tendencias que existen. No solamente la de los neones tipo Brandon Wuffell. Entonces es por eso. Es porque la gente quizás está buscando un camino o quiere explorar eso que vio porque le llamó la atención. Pues creen que son muy bonitas y que van a ganar la aprobación. Y van a ganar mucho más seguidores o qué sé yo. Muchas razones. Cada quien tiene razones distintas. Pero básicamente diría que es eso. Dylan Steven pregunta. ¿Crees que todas las fotografías tienen que tener significado o transmitir algo? Definitivamente no. Hay muchas fotografías que se hacen para mostrar técnicas. Por ejemplo, la fotografía de arquitectura. Muchas de ellas te muestran una técnica increíble. ¿Pero te transmiten algo? ¿Ver un edificio que hace figuras geométricas con otro edificio te transmite algo? Entonces no, necesariamente no tiene que transmitir nada. La fotografía de maquillaje o la fotografía de glamour no te transmite nada. Tienen modelos con rasgos muy exóticos, por ejemplo. Y maquillaje con mucho color, pero no te emociona. Quizás como fotógrafo te emocione aprender la técnica con la que se hizo la foto. Pero si eres una persona normal, común y corriente, que no sabe nada de fotografía. No, no necesariamente tiene que emocionarla. Así como hay otro tipo de fotografía que sí lo hace. Pero no es necesario. Gilberto Cházaro Ojeda pregunta. Hola Leo, tengo una Sony NETS 5N y mi pregunta es. Para fotografía en retrato, ¿cómo y con qué equipo puedo aprovechar más mi cámara? No importa si tienes una NETS 5, esto es para todas las cámaras. ¿Con qué equipo puedes aprovecharla más? Primero, un trípode. Segundo, una luz. Tercero, otra luz. Siempre procura tener más de dos luces. Para que puedas realizar esquemas de iluminación. Y algo muy importante, difusores y reflectores. Muchas veces, y diría yo que en la mayoría de los casos, tener unas buenas luces o unos buenos reflectores o difusores es mejor que tener un lente costoso. Gillo755 pregunta. Saludos de Bolivia. Cuando realizas una sesión de retrato, ¿cómo escogen las fotografías? ¿Se las pasas para que elijan ellos o las eliges? Cuando hago una sesión de bodas, yo paso todas las fotos. Y les digo, ¿les voy a pasar todas las fotos crudas? Ahora no se las paso en RAW. Se las paso en JPG. Yo hago mi selección de unas 150 a 200 fotos y les mando esas ediciones. Si ellos quieren alguna otra foto editada, yo les cobro por cada foto que quieran editada adicional. Entonces, no veo por qué no mandárselas todas. Lo primero que tienes que hacer es comunicarle a tu modelo o a tus clientes que si la foto no está revelada o editada o retocada o como lo que sea que vayas a hacer, esa foto no va a representar tu trabajo porque hacer la foto es solamente el 50% del trabajo. Tú tienes que explicar eso. No puedes tener miedo de decirlo. Tienes que decirlo. Entonces, es cuestión también de comunicación. Si tú eres una persona que no le gusta entregar fotos sin editar, no lo hagas. Pero si puedes sacarle provecho a entregarla sin editar para que después te digan, oye, ¿me puedes editar esta? Sí, claro. Eso cuesta tanto. Entonces, hazlo. A mí me funciona. Andalucío de los Manzanares Nacarados. Pregunta. Qué nombre tan complicado, hermano. ¿En qué dispositivos y cómo se utiliza el espacio de color Profoto RGB? Ese espacio de color se utiliza en fotos de grandes producciones que van a ser impresas en billboards o vallas publicitarias muy grandes o editoriales como Vogue, L, Cosmopolitan o esas así que son bastante caras. Ese espacio de color lo tienen los monitores que tengan capacidad de reproducir Profoto. Si tú tienes un archivo en espacio Profoto y tu dispositivo no lee ese espacio, entonces te lo va a reproducir en el espacio de color que él tenga. Si es sRGB, te lo reproduce en sRGB. Entonces, quizás se pierdan algunos colores o matices por eso. Osomatz pregunta. ¿Qué opinas de la fotografía de stock o, mejor dicho, micro stock? Ejemplo, shooter stock. Tengo una cuenta y subo fotos continuamente ahí, pero me da la idea que nos están robando. No te están robando. Simplemente no has vendido nada. Hay miles de fotógrafos, si no millones, subiendo fotos ahí diario. ¿Cuáles son las posibilidades de que escojan tu foto? Son bastante pequeñas, sobre todo en shooter stock que es bastante grande. Yo te recomiendo que utilices una de esas plataformas llamada BlackBots. Ahí tú subes la foto y ellos mandan esa misma foto a varios canales como shooter stock, por ejemplo, o Adobe Stock. Entonces ellos recaudan el dinero que saquen de esos muchos canales a los que suben la foto. Yo no lo utilizo y si quieres ver dinero inmediatamente, no te lo recomiendo porque vas a trabajar mucho y no vas a conseguir absolutamente nada o muy poco. Camilo Zapata pregunta. Hola Leo. Bueno, esos símbolos que ponen ahí que son de que son otakus o qué onda. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío hasta ahora? Creo que fue sacar esta foto hace mucho tiempo, cuando apenas estaba empezando. El reto no fue fotográfico, fue más bien físico, por la distancia que tuve que caminar para llegar al lugar donde esas cosas se reproducen. Fermín Lorenzo pregunta. ¿Cómo le puedo sacar todo el potencial a mi teléfono? Sacando fotos lógicamente, si no tengo cámara. Bueno Fermín, nunca utilices la aplicación propietaria de la cámara de tu teléfono. O cualquier otra aplicación alternativa que te ofrezca controles manuales. De esa forma tú tendrás una cámara, como cualquier otra, obviamente con sus limitaciones, pero te permitirá hacer muchas otras cosas. Y también te recomiendo que estudies mucho composición y te vayas al canal de mi amigo Barito Uribe, que te lo voy a dejar por acá abajo. Él tiene un curso completo de fotografía con celular allí. Vas a aprender bastante con él. Asmín Aracena pregunta. ¿Cómo calculo el precio de mi trabajo? No sé cuánto debo cobrar por mis fotos. Asmín o Yasmin. Primero tienes que saber cuánto vale tu equipo. Cuánto te gastas en transporte o cuánto te gastas en gasolina para ir al lugar de trabajo. Cuánto tiempo vas a estar haciendo las fotos y cuánto tiempo vas a estar editando las fotos. Y por cuánto valoras exactamente tu propio trabajo. Entonces te voy a explicar. Si tu cámara vale mil dólares, sácale el 10% a ese mil dólares y esa va a ser la base de lo que vas a cobrar. Agrega a ese carrito todos los equipos fotográficos que tengas. ¿Cuáles vas a usar? Todos esos que uses, sácale el 10% del precio que pagaste por ellos y ese va a ser el cimiento, la base del precio. Y luego es cuánto valoras tus propias habilidades. Eso ya está en ti. Hay personas que están empezando, cobran menos. Hay personas que ya son experimentadas, cobran más. Entonces espero que eso haya respondido tu pregunta. Brian García. ¿Ser fotógrafo en Venezuela es complicado? ¿Cómo empezarías a trabajar siendo principiante? No sé si ser fotógrafo en Venezuela sea complicado porque nunca en mi vida he estado en Venezuela. Yo vivo en Colombia, soy colombiano y no he salido a Venezuela jamás. Espero ir un día a ver sus playas cuando la crisis acabe. Pero en cualquier lugar de Latinoamérica ser fotógrafo es complicado porque no es una profesión que te esté constantemente pagando un cheque mensual a menos que trabajes para alguien o para una empresa. Y generalmente te pagan muy poco en comparación con cuánto cobrarías tú si trabajaras independiente. El problema es que no siempre hay clientes para trabajar de forma independiente. Entonces depende de tus capacidades de ahorro y de que no se te vaya la mano comprando estupideces y después te estés muriendo de hambre. Jacobo Durán pregunta. ¿Métodos o consejos para construir una historia a partir de la fotografía? Primero te recomiendo mucho que aprendas cuáles son los planos de fotografía cinematográfica. Son los mismos planos que se usan en foto y en video. Plano general, plano americano, plano medio, primer plano. Cómo se usa cada uno y cómo puedes enfatizar ciertas partes de tu historia con qué tipo de plano. Por ejemplo, si vas a enfatizar la tristeza de un personaje, tú colocas la cámara en picado, es decir, viendo un poco hacia abajo, y puedes hacer un close-up, una imagen muy de cerca o un plano medio o primer plano para enfatizar las emociones de tu personaje. Entonces siempre es conectando la composición en los planos dependiendo de qué esté contando tu historia. Todas las historias son distintas, así que no te puedo dar un esquema específico. Todo depende de la tuya. Kevin Sontay pregunta. ¿Cómo saber que saqué todo el provecho a mi cámara y ya es hora de cambiarla? Saludos desde Guatemala, te admiro y me has ayudado mucho. Bueno, Kevin, te respondo. Tú sabes que tienes que cambiar tu cámara cuando ya tu cámara te incomoda y sientes que ya es poco para ti. Así. Listo. Solo eso. Si tú sientes que tu cámara no te da lo que tú necesitas, cámbiala. Lo mejor que puedes hacer es estar siempre cómodo con tus herramientas. Si tus herramientas no te hacen sentir cómodo, no las vas a usar de manera óptima. Si crees que tu cámara ya es poca cosa para ti, cámbiala. Y listo. The Fellow Mellow. ¿Cómo le puedo tomar fotos con larga exposición a personas sin que salgan movidas? Hay dos formas. La primera es que no tomes una foto, sino dos. Primero haces la foto en larga exposición que vas a hacer y luego haces una foto normal. Vas a Photoshop y recortas a la persona en el ambiente y combinas dos fotos en una. La segunda es que la persona no se mueva para nada y que tengas la cámara en un trípode. Hay personas. Hay personas que logran no moverse durante tres segundos. Ni les late el corazón. A veces ni siquiera tienen corazón. Vanessa Dayan Chávez Zorrilla pregunta. Perdón. ¿Cuando fotografías a personas que no tienen experiencia o no han estado nunca en una sesión, usas alguna técnica o tip para que se sientan cómodos y logres la foto? Sí, ya la expliqué. Siempre es tratar de ser positivo con la persona y haber establecido antes algún vínculo con ella o una charla. Incluso, te tengo una muy buena. Cuando estés haciéndole fotos, dale la cámara y que te haga fotos a ti. Dile algo como, oye, ¿sabes qué? El ambiente está muy bonito, entonces no se vale que solamente tú tengas fotos. Hazme fotos. Le das la cámara y que te haga fotos. Eso va a hacer que se sienta más en confianza con la cámara. A veces las cámaras intimidan un poco. Sobre todo cuando son estos monstruos grandes, DSLR, dinosaurios que espero que mueran pronto. Jacobo Durán pregunta. ¿No les respondí a un Jacobo antes ya? ¿Es necesario aprender a manejar programas de edición de imagen a profundidad cuando quieres trabajar como fotoperiodista o documentalista? Veo que para muchos fotógrafos de modas o de productos, etc. necesitan saber manejarlos. Pues tienen que corregir tonos de piel, imperfecciones, borrar cosas de fondo, darle un look distintivo a las imágenes. Con el color grading. Pero ¿es en realidad necesario para los fotoperiodistas saberlo? ¿Por qué? Si tú pudieras tener una habilidad que te daría un plus como profesional, ¿la tendrías? No es estrictamente necesario, pero si tú sabes edición y retoque a profundidad, tú puedes hacer fotos que cambien el mundo. Por ejemplo, esta foto fue hecha hace muchísimo tiempo. Muestra a unos hombres en un bote. Esta foto tiene una historia. Ellos estaban atrapados en un glacial y habían decidido que querían intentar ir por ayuda. Puedes ver que el bote está solo, pero la foto original dice otra cosa. Ahora, imagínate que la foto original es la que hubiera salido. El impacto que tuvo esa foto no habría sido el mismo. Entonces, como fotoperiodista, tú puedes identificar qué hay en la foto que quite el impacto que podría tener la foto. Siempre veamos las fotografías como un potencial, como algo que tiene un potencial. ¿Qué puedes hacer tú editando la foto para darle ese potencial y que de verdad la foto impacte? Pero piénsalo. Si tú puedes, por ejemplo, quitar cosas o retocarla de tal forma que se vea así y alcance un impacto, entonces eso es mejor saberlo. O puedes quedarte como un fotógrafo que no tiene ni idea de edición y ser uno más. Danilo Gabriel pregunta, ¿cuál es tu top 5 de películas? Bueno, esta pregunta me pareció muy interesante porque viendo películas tú puedes aprender muchísimo de fotografía. Mi top 5 de películas es el siguiente. Número 1, Blade Runner 2049. Es muy reciente y tiene una fotografía cinematográfica que se mueren. Los que la hayan visto lo saben. Es una película bastante lenta, no es para todo el mundo. Te recomiendo que te veas primero la primera, Blade Runner, creo que es de 1978. Considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Número 2, Apocalypse Now. Esa película es brillante en todos los aspectos, sobre todo en la fotografía y en el diseño sonoro y musical. Sin mencionar la historia, la historia. Tercera, el drama de Jared Leto, Mr. Nobody. Es una película que te presenta varias líneas de tiempo, que habría sucedido si me parece que es una película que tiene una fotografía increíblemente buena y un guión increíble. Es impresionante, la verdad es uno de mis dramas favoritos. Cuarta, una película bastante escandalosa de Robert Rodríguez llamada Planet Terror. No es una obra maestra en cuanto al guión o a la historia, pero fotográficamente ha hecho cosas que yo no he visto en ninguna otra parte. Además que tiene una edición del carajo, la recomiendo muchísimo. Y 5, The Grand Budapest Hotel. Esa película tiene una de las mejores direcciones de fotografía de la historia. La simetría, el color, los contrastes, los planos, todo. Es una obra de arte y tiene una historia bastante entretenida con unos actores del carajo. Ese es mi top 5 de películas. Si quieren aprender mucho de fotografía, véanlas y después me cuentan. De hecho, cuéntenme en los comentarios cuál es su top 5 de películas, me gustaría saber. Mauricio Martínez, ¿por qué la gente piensa que el tamaño importa, obvio, de la cámara? Fácil, cuando ven algo como esto, piensan, ¿qué cantidad de botones tiene eso? Bueno, ¿para qué puede servir tanto botón en una cámara? No saben manejarlo y por eso creen que es mejor. Cuando tú no conoces algo y ves a alguien manejando eso que tú no conoces, tú piensas que eso es importante o eso es mejor. Y subestimas a alguien que tiene una mirrorless. Yo he ido a bodas con mi mirrorless y me han preguntado, ¿esa camarita sí hace de fotos profesionales? Es por eso, es porque no conocen o no saben absolutamente nada de esto y lo desconocido les provoca temor y respeto. Ezequiel Serrano, ¿qué técnicas para fotografía de paisaje es la más usada? La más usada es una que se llama Stitch, Photo Stitching. Se trata de hacer varias fotos de un paisaje y luego pegarlas todas para tener un paisaje muy grande o para tener una foto de mayor resolución o de mayor calidad. Entonces, una persona que haga Stitch puede con una cámara de 18 megapíxeles hacer fotos de 90 megapíxeles. Y la segunda técnica es una de revelado. Se llama revelado por zonas. La inventó Ansel Adams hace muchísimo tiempo en la fotografía análoga. Sirve para toda la fotografía digital. Se trata de revelar la foto por zonas. Las zonas brillantes las tratas de una forma. Las zonas oscuras las tratas de una forma para tener la mayor cantidad de detalle posible en la foto. Esa es una técnica que desbancó hace un tiempo al HDR. Antes se hacía HDR. Ya nadie hace HDR realmente. Ocasiona muchos halos, indeseados, artefactos en las fotos. A veces daña la geometría y se ve feo. Entonces, el revelado por zonas se ve mucho más natural y mucho más bonito. Tamagotchi. Tamagotchi. Tamagotchi 7U7. ¿Qué es 7U7? Eso lo he visto en varias partes. ¿Crees que la fotografía se haya generalizado tanto que ya no sea un arte? No sé si nadie te lo preguntó, pero ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. En la época de la pintura existían pintores reconocidos y pintores no tan reconocidos. Había gente que por hobby pintaba. Es exactamente lo mismo. La pintura no ha desaparecido. Todavía hay pintores famosos vivos. Todavía hay surgimiento de nuevos pintores. Es lo mismo con la música. Antes, en la época de Beethoven o de Mozart, habían también otros músicos no tan reconocidos con obras que nunca nadie alcanzó a escuchar sino ellos mismos. Y habían personas que tenían un instrumento en su casa y tocaban por puro hobby. Y eso no hizo generalizar o desaparecer la música como arte. Es exactamente lo mismo en la fotografía. Eso no va a pasar. Hay fotos y hay fotografía. La fotografía como arte es la que tú haces desde tu alma o queriendo transmitir un mensaje o queriendo mostrar la belleza de algo. Las fotos pueden ser para registro de un cumpleaños, para registro de un evento o pueden ser fotos de productos, fotos, selfies con tus amigos. Entonces, hay que aprender a diferenciar cuándo las fotos que estás viendo son una obra de arte y cuándo son simplemente fotos generales X. Entonces, eso no va a desaparecer la fotografía como arte. Así como no ha desaparecido la pintura como arte ni la música como arte. Saúl Álvarez pregunta Hola, sos un crack. Así es. Se habla 50 milímetros retrato, 24-105 eventos, 70-300 deportes o fauna. ¿Qué objetivo recomiendas para hacer fotos de todo un poco? ¿Habrá un lente todoterreno? Hay muchos lentes todoterrenos. El problema con los lentes todoterrenos es que no tienen la calidad de los lentes fijos. Ni tampoco tienen la calidad de los lentes teleobjetivos de gran apertura como los 70-200 de cada marca. Existe el Tamron 18-400. De 18 milímetros a 400 milímetros. Créeme que si tú compras ese lente y haces una foto a 400 milímetros, el lente no va a tener la misma calidad que un lente fijo de 400 milímetros. Por eso la gente compra varios lentes. Cuando el zoom es tan largo, generalmente la calidad no es muy buena. Si fuera buena, todo el mundo compraría 18-400, ¿no crees? Unas por otras. Tienes un gran rango focal, pero la calidad es una porquería. O tienes un rango focal corto o fijo y la calidad es excelente. Tú, tú elige. Bueno chicos, hasta aquí este video. Supongo que fue larguísimo. Le quiero agradecer a mis Patreons por apoyarme. Y si quieres unirte, por allá ya estoy empezando de nuevo a subir más contenido. Necesito que esa comunidad crezca para poder seguir haciendo estos videos gratis. Espero haber podido responder sus preguntas. Este es el primer video de una serie que voy a hacer, no sé si cada 15 días o cada mes. Déjenlo en los comentarios también, como les gustaría, si cada 15 días o mensual respondiendo a sus preguntas. Voy a recolectarlas también por Instagram, entonces síganme por allá. Los espero por allá en Instagram y suscríbanse a este canal también. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.